Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Cornellá 0, Barcelona 2 El Barcelona se clasifica para los octavos de final de la Copa de Rey y el resumen del partido, pues lo que habéis visto un partido más o menos aburrido donde el Barça fue claramente superior perdiendo dos penaltis de forma inexplicable yo creo que el Barcelona, Ronald Koiman, tiene un problema es decir, que no sé que si este equipo no entrena los penaltis o no sé lo que pasa, porque esto a la hora de la verdad una alineatoria de Champions contra el PSG perdiendo dos penaltis pues no me imagino lo que va a pasar y bueno, pues jugadores también como Trincao y Pjanic para mí ya han perdido su oportunidad claramente Araujo, qué pedazo de central resulta que el Barcelona llevaba años buscando un central y el central lo teníamos en casa es uruguayo, se llama Ronald Araujo vaya pedazo de central tenemos para mí fue el mejor, no solamente del Barcelona sino del partido, junto con Ousmane Dembélé que aunque falló el penalti pues ha marcado ese golazo que finalmente decidió esta eliminatoria y bueno, también quiero hablar de de Conrad, el chaval de la cantera americano Conrad, el extremo izquierdo en poco tiempo ha demostrado ser muy superior por ejemplo a jugadores como como Trincao yo para mí Conrad, yo a día de hoy sin tener nadie en la banda izquierda y teniendo a Sufati lesionado a día de hoy no entiendo por qué Conrad no juega y juega por ejemplo el portugués Trincao es decir que muchas oportunidades y no aprovecha ninguna espero que Ronald Koiman saque conclusiones con este partido sobre todo con esos dos jugadores que he mencionado Trincao y Pjanic y que dé oportunidades a jugadores como Conrad enhorabuena a todos los culés finalmente no nos pasó como a Real Madrid no hemos hecho la vergüenza y nos hemos clasificado de forma merecida esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo